¿Piedad Córdoba hoy ante la JEP se alivió a Piedad Córdoba? porque estaba enfermita y por eso no podía asistir a las reuniones del Congreso ¿Sabe que no se le ha visto en el Congreso? no sé si ya se recuperó del todo para poder ir aquí en la hora de la verdad dimos la noticia de que no había vuelto al Congreso porque estaba mal de salud sí, 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 claro, esa era la noticia y claro, extraña que no haya podido ir martes y miércoles no sabemos cuál es la condición de salud de la doctora Córdoba pero a partir de las 8 y 30 de la mañana de manera virtual la senadora Córdoba tiene que declarar ante la JEP de manera juramentada sobre el caso de Gómez Hurtado recordemos que fue ella la que de alguna manera dio a conocer que supuestamente las FARC fueron las autoras del crimen de lesa humanidad en contra del líder conservador asunto que fue ratificado por Lozada quien dijo que sí, que efectivamente le había dado la orden de que fuera asesinado con un pequeño problema ninguno de los que ejecutó el crimen está vivo o aparece para poder confirmar que esta versión sea real pero el que dio la orden sí está vivo y lo confiesa y la confesión es un medio de prueba, es la probacia probatísima que llamamos los especialistas o que pretendemos ser especialistas en temas probatorios entonces este señor está confesando que dio la orden de matar a Álvaro Gómez Hurtado y no le pasa nada y está en el Congreso de la República ¿dónde anda? Senador de la República ¿cómo le parece? ¿cómo le parece?